Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana parecen un infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si me buscan me defiendo Me timulejaré a los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles Y hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarme Me gustó el refuego que puede encontrarme Todo lo he vivido y aunque de morrillo Pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más fuerte que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Y así suena su compa El paisa de la sierra En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pensan que porque uno chambea Ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía San Diego Me miran en el refuego Mando saludos pa' el 5, al 12 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarme Me gustó el refuego que puede encontrarme Todo lo he vivido y aunque de morrillo Pero bien curtido tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo Nunca me ha importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno